Señores, si bien empezamos este programa con mucha alegría, nosotros somos un pueblo cristiano y tenemos mucha fe en Dios y queremos aprovechar en esta ocasión para pedir que Columna venga con nosotros, nuestro trompetista, a elevar una oración por todas las personas de San Cristóbal y por toda la República Dominicana. Bueno, Papá Dios, te pedimos Señor por la provincia de San Cristóbal que está pasando por un momento bien difícil, te pedimos por cada persona Señor que ha perdido un familiar Señor, te pedimos por cada una de esas personas Señor que han tenido problemas Señor el día de ayer, para que tú le des sabiduría y entendimiento y le des la fuerza necesaria para que todas esas personas puedan volver a la normalidad bendito para celestial a través de ti Señor, dándole mucha fuerza y sabiduría y entendimiento. lo ponemos todo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. 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 Amén.